Bueno, estamos acá por iniciar esta reunión sindical donde convocamos a los distintos sindicatos, comisiones internas para debatir, para en conjunto ver cómo seguimos con este conflicto que llevamos adelante los trabajadores y las trabajadoras de Telam. Sí tenemos una propuesta de armar alguna jornada nacional. En este plan de ajuste y vaciamiento de la agencia se atacó muy fuertemente a las corresponsalías y el carácter federal de la agencia. Es necesario agrupar las fuerzas con los sindicatos que hoy están llevando adelante una lucha como Telam y los sindicatos también de la capital. Por eso es necesario, estamos planteando, que haya un plenario para discutir el cuadro político y que sean los trabajadores de esos sindicatos que voten un plan de lucha para poder enfrentar y derrotar el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Macri. Es un paro y una permanencia que tiene características imponentes. El jueves seguramente también van a estar los compañeros acompañando a los organismos de derechos humanos para repudir este intento de reingresar a las fuerzas armadas en el escenario nacional. No lo vamos a permitir y en una lucha histórica para decirle no al ajuste del FBI.